Mierda Hola, muy buenas. La ONU acaba de publicar un informe sobre la felicidad mundial que sirve para ver el estado anímico de los habitantes de los distintos países. 150 países ha hecho el estudio. Bueno, resulta que el puesto número 1 lo ocupan los noruegos. Han quitado este puesto, el de campeones, a los islandeses, que eran los primeros, pero ha habido un cambio político, ha habido un cambio de gobierno y la inestabilidad que sufre aquel país parece ser que ha afectado a la felicidad de sus habitantes. ¿Se lo pueden ustedes creer? Bueno, este estudio, que es serio, no se vayan ustedes a creer, se basa no solamente en la renta per cápita, sino también en la capacidad de llevar hábitos saludables de la población, en el respaldo social, en la falta o ausencia, ojalá, de corrupción, en la generosidad, también en la posibilidad de tomar decisiones. ¿Qué creen ustedes que ha pasado en España? ¿Habremos subido? ¿Habremos bajado? Correcto, total. Hemos bajado. Estamos en el puesto 38, de 150. Y, paradójicamente, este estudio dice que, a medida que tú estás más alto en ese ranking, puedes tener una mayor... Lo normal es que tengas una mayor esperanza de vida. Pero fíjate tú por dónde, qué casualidad, qué paradoja, que España es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo. ¿Por qué será? ¿Será porque estamos acostumbrados a tomar relaxing cups of café con leche en las plazas mayores, el que tenga dinero, el que no, se tiene que hacer un simpa? ¿Será porque estamos acostumbrados a convivir con la corrupción? ¿Porque estamos acostumbrados a vivir con el deterioro permanente del bienestar social? No sé. ¿Será porque estamos acostumbrándonos ya a todo? Bueno, vamos a hablar con un señor que ha montado un movimiento social muy interesante que se llama Felicissimus y que nos va a explicar cuál es el motivo y cuál es la lucha que les está llevando a ponerse en funcionamiento. Hola, muy buenas. ¿Nos puede decir usted por qué y en qué consiste su lucha, su movimiento social? Bueno, nosotros lo que buscamos es la felicidad, ¿no? En busca de la felicidad. ¿Y qué acciones llevan a cabo? Pues las últimas acciones que hemos llevado a cabo han sido que nos hemos hecho un cajero automático, una lucha y un supermercado por el método del Coutrón y con la pasta nos hemos ido a Canarias. En busca de la felicidad. Pero oiga, ¿esos delincuencias? ¿esos robar? Bueno, nosotros no lo vemos de esa manera, ¿no? Nosotros lo vemos como un movimiento social y en busca de nuestra felicidad, total. ¿Y por qué protestan? Pues protestamos por la persecución a la que nos hemos sometido por la sociedad y por los que tiene el poder. Bueno, muchísimas gracias. Ya me voy a despedir porque es que además tengo que buscar mi felicidad, que es que no sé dónde la he dejado. La había dejado por aquí y no la encuentro. No sé... ¡Ah, está aquí! ¡Oh, menos mal! ¡Oh, creí que la había perdido! ¡Hijo, creí que la había perdido! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Hala de ti! ¡Hijo, creí que la había perdido!